Hola, sean bienvenidos a un video más. El día de hoy nos encontramos acá en casa de los Colochos. Venimos a visitarlos nuevamente y pues traemos una gran bendición para ellos. Y acá están Mariana y también Agustín y Chamoy tras el cámara. Hola, hola mi gente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo se pasaron los trabajos? Pero qué rico está el clima aquí. Ay, aquí está su calidad. Con airecito. Pero allá, qué calor. Habías que ahorita que ya estamos entrando en el invierno, todas las tardes se pone nublado. Mejor va. Rico, se siente el airecito. De manera que, imagínate que hoy llueve en la noche, como tipo 8 o 9 de la noche, acostado, durmiendo. Ay, entre el quecito. A veces sí hace calor. Ajá. Yo tengo que estar pasármela durmiendo, pero con ventilador, porque qué calor hace. Ajá, también así, hasta maja de uno de sus chamarras. Y levantando, quiere ver. Suena la alarma a las 3 de la mañana, ni me levanta para apagarla ahí, que alguien puede, ya lo que quiera, dormir. Pero cómo es que puede dormir con el sonido ahí? Yo si no puedo, no puedo, tampoco. Yo tengo que levantar a apagarla. Que se levante mi hermano, porque yo no, ni asunto, le pongo ahí lo que hago, dormir. Que se apague solito. Pero te dormís todavía o ya no? Ah? Te dormís todavía? Sí, vos. Yo media vez me levanto, qué? Ya no me duermo. Si media vez me levanto de mi cama, ya no es cuesta que me sueñe. Como a las 2 horas me viene, sueña de polvoso. Ya amaneció. Yo si no, yo media vez me levanto, ya no me duermo. Ya no cierran las pepitas por favor. Bueno, entonces, el día de hoy venimos por acá con una gran ayuda, verdad? Para los colochos. Pasemos entonces. Don Benedicto. Cómo está, don Benedicto? Buenas tardes, doña María. María. Don Benedicto. Qué tal, cómo está? Hola. Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Cómo está? Por aquí descansando un poco, mira como en la brisa bien fresca. ¿Va que sí? Sí. Ah, ha llovido aquí, no? Sí, ha llovido recio. Sí, sí, ha llovido. ¿Cómo han estado? ¿No ha entrado el agua adentro? Pues cuando llueve recio, sí, bien se cuela todo el agua, sí. Ajá. Bastante. Están al almuerzo. Ay, Dios. Están al almuerzo. ¿Y los niños? Ahí están, adentro. Ahí están los colochos, ahí están. Hola. Sienten. Buenas. Están almorzando, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Cómo están? Aquí, bien. ¿Ya bien, bien? Sí, bien. Con la gracia de Dios. Sí. Estamos. ¿Ya se siente mejor? Pues con la gracia de Dios ya. Ya quiere levantar ya mi vista. Gracias a Dios ya. Sí, ya, ya quiere ya. Se está echando su descansito. Sí, mira, descansando un poco porque... Mucho trabajo. Sí. Viene que ahorita dejé de lavar, sí. El cuerpo pide descanso. Todos los días se lava, va. Sí, se saca agua y se cansa el cuerpo. Sí. Y seguido estaba lloviendo aquí. Pues ayer amaneció así como queriendo llover, pues no llovió. ¿No llovió? Sí, ayer no llovió. Quizás hoy sí porque mire, se está poniendo nublado usted. Probablemente que va a llover tal vez en la noche o la mera tarde, ¿verdad? Doña María, ¿cuándo llueve no llueve con aire? Pues no, fíjese, calmado. Sí. Con trueno, sí, viene. Con bastante trueno, sí. Sí, porque si llueve con aire, es peligrosa la rama. Sí, eso sí estamos viendo que como que se está secando aquel palón y es peligroso, pues. Es peligroso. Sí, las ramonas que tiene. Aunque no seca las ramas, pero igual así se quiebran. Sí, se quiebran, pues. Sí. Con mucho aire, sí. Por el aire. Sí. Pues este palo es bastante talisto porque aunque venga aire, viera que solo las hojas lo tiran. Sí, pues. Para llamar los caminos, pues. Ah, sí, porque solo él estaba ahí alante mirando. ¿Por qué? Fíjese que hoy le traemos unos víveres. Sí, pues. Sí, estoy enviando, ¿verdad? Sí. Este, una de esas historias comunicó conmigo de parte de Dioses Amor de Chicago. Ellos mandaron 500 que tales, también mandaron otro dinero, pero eso va a ser en otro video, ¿verdad? Que lo vamos a estar platicando. Sí. Entonces, muchas gracias por el apoyo a ellos. Sí. La verdad, pues, ella dijo de que quería mandarle sacado a ustedes y te dio la necesidad y te mandó a los víveres. Ah, gracias. Entonces, se los vamos a entregar. Sí. Así es. Bueno, entonces... Miren, traigo un trastro. Una palangana grande. Para echar las cosas. Mientras, acá traemos un cartón de huevos. Sí, pues. Porque a ustedes les gustan los huevos a los niños. Sí. Sí. Para miel. Sí, gracias. Sí. Sí. Vamos a hacerle una tortita de huevos, miren. Sí, pues. Sí, con frijolito, ¿eh? Sí. Sí. Y a darle con tortillas. Sí, pues. Tortillas calientes. ¿Verdad? Bien calientitas, al hembra del comal. Sí. 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 Así es. Sí. Sí. ¿Cómo le ha ido durante el día? Durante su día? Pues siempre allí luchando, porque acaba de dejarla de lavar y ya estaba dando sueño, porque como se cansa, no te hace sacar agua, ¿verdad? Sí, pues. Hace ejercicio. Uy, gracias, un buen encuentro. Se cansa el perro, ¿sí? Siempre se cansa el perro, ¿sí? Miren, que pasa el día, ¿verdad? Sí. Entonces acá traemos un cajete de papel. ¿Higiénico? Higiénico, ajá. ¿No te mandaste? Traemos, este, gracias, María María María. Una caja de cereales para los niños. Gracias. Traemos un paquete de galletas. Traemos café, para que tomen antes de que se vayan a la escuela. Un cafecito caliente, miren, cuando está lloviendo. ¿Ah, sí? Sí. Y dejarla guardada para hacer eso, ¿verdad? También. Sí. También traemos para hacer atol, para que los hagan, para que lleven ellos. Para que lleven a la escuela. Traemos tres. Ah, les gusta la cola, ¿eh? Sí, traemos tres. Sí. Traemos fósforo. Traemos con tomé, también leche. Para cereal. Sí, sí. Que pasa. Traemos un litro de aceite. Traemos un litro de aceite. Traemos fideos. Para hacer con albecollo. Ah, un frito. Con salsa natura. Con salsa natura. Con salsa natura. Hola, Colochito. Hola, Colochito. Hola, Colochito. Hola, Colochito. Hola, Colochito. Bien, con la vez de Dios. Fideos les hacemos para que hagan atol. Sin cereales. Con leche. Galletas. ¿Les gusta? Traemos más fideos. Para que les haga con natura. O hacer con coquita. Este, ¿cómo se llama? Que tenga meta, por favor. Unas que ahí caben. Y no hay así infinitas. Traemos chomil. Para que les haga chimil. Si, vas. Y sirve. Traemos natura. Sopa. Y yo voy a ponerlos en la otra silla. Aquí les presento a mi hijo. Aquí esta mi hijo. Yo creo que mi hijo será como el Colocho. Porque Katy es Colocho. Si es Colocha. ¿Colocha es Katy? Sí, es Canche. Si. ¿Va a tener un hijo como vos? ¿Por qué? Estás muy feo No, pero va a ser casi igual Así como Katy es colocha Y es blanquita y es canche Es canchita, sí, la esposa de él Sí, así es Bueno, sigamos pues chicos Traemos dos libras de sal Traemos los picadores Este es el pollo fresco Y otra sopa Este otro es mejor Traemos otras naturas Y otras sopas Para hacer los tireos Sí, para los tireos La natura Traemos cinco libras de arroz Para los picolitos Eso es muy bueno Para hacer con chocolate También va Me llega a doña María Arroz en leche Arroz en leche de la coca Bajamos dos litros de leche Hacemos una gran olla Así es Traemos frijol También traemos cinco libras de frijol Esta la podemos dejar acá Sí, tiene un trastecito Otra bolsa, ¿verdad? No, 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 no Se rompió Es que son muy frágiles Esas bolsas que dan Como vienen hasta abajo también Para todo hay solución Sí, para todo ¿Y qué le parece todo eso, miro, doña Mari? Pues son bendición de Dios, ¿verdad? Porque es nuestro alimento, ¿verdad? Que utilizamos todos los días, ¿verdad? Porque el frijolito Pues no nos hace falta, ¿verdad? La ollita ahí, ¿verdad? Cualquier cosita que uno hace Frito, un par de huevitos ya Hace falta los frijoles Y cuando no hay frijol Pues se siente triste en la cocina, ¿verdad? Porque no hay La ollita de frijol Siempre Los frijoles no tienen que hacer falta No Pero mire, gracias a Dios Ya tiene sus víveres Tiene sus huevitos Para hacer estrellado Con frijolito, mire Ya hay Ya, todo ya Tiene su arroz Para hacer atol O puede hacer arroz Para el frijol, ¿verdad? También Sí Sí, también De todas formas Tiene el cereal Para los niños Cuando cada vez que van a la escuela Tempranito Se les da un poco, ¿verdad? Sí Sí ¿Qué faría esto? Bótese No, no Es detergente Este, ahora Para lavar la ropa Miren El fabuloso Sí Eso me digo yo A mis patojos No es comida Pero es a diario Ultra clean Es a diario Sí Una tira de jabón Para lavar la ropa Sí, pues Gracias Ahí viene todo Un paquete de cloro Para la ropa blanca Sí Para los uniformes Sí, sí Para los uniformes Cierto Protex Dos bolitas de protex Para echar el baño Y dos bolitas de jabón Para atrás Ah, qué bueno Ahí está Sí, está todo Ahí está Aquí mi dueño María Gracias No se lo esperaba Al día de hoy Nada, usted No Nada Dije yo No Pero gracias a Dios Mire, ya tiene Víberes Ya tenemos para Tienes entonces Para lavar la ropa También Sí Las bendiciones de Dios Vienen Lento pero bien Viene Bien Sin esperar Sin esperar Sin esperar Sin esperar Sin esperar Ajá Sí Así es Y cuando llega Viene todo Enjunto Sí Cuando menos se lo espera Uno Vienen las bendiciones de Dios No sabe uno de dónde viene Pero es de Dios Viene todo Pero gracias a Dios Que sí hay Hay niños Hay bendiciones Sí Así es Cada uno Ya porque ya no alcanza Para tanto Sí Pero mire que ha llegado Ya Un par de horas Ya van a estar Cociditos los frijolitos Ya para la cena ¿Verdad? Porque cuando es buen frijol Así se coce ¿Verdad? Un par de horas Y ya Están bien cociditos Cuando es buen frijol Sí Rápido se coce Bueno Sí Sí Hijo Pues doy gracias a Dios ¿Verdad? Que Que las personas ¿Verdad? De buen corazón Nos han mandado ¿Verdad? Esta ayuda Yo no lo esperaba ¿Verdad? ¿Verdad mamita? Sí Cuando vi que venía El carro Dije yo Algo Ya entre el sueño Oye que venía Es un barco En el carro Dije yo Pues Es que ellos Son los que vienen Ya Dije yo ¿Verdad? Sí Qué bueno Sí Bueno Oti Ya dijiste Sí Gracias Bueno Gracias a la familia Que aquí está colaborando Mandó un dinero También para lo que es La construcción De la casa De los colochos Sí Pues Vamos allá Les voy a enseñar Aquí estamos colochos Gracias por mi comida Dile Gracias por mi comida Quiero más Dice Quiero más No miren Todas aquellas personas Que tengo oportunidad De apoyarlos Quizás mensual O quincenalmente Lo puede hacer Tenemos lo que es La rifa Para los colochos Les soy muy sincero Cuatro Cuatro personas Ya colaboraron Entonces siempre Lo vamos a hacer Allá sentados Vamos a hacer la lista Y cuántos números Compraron ¿Verdad? Pero Sinceramente Pues no ha tenido El auge Que nosotros Queríamos que tuviera ¿Verdad? No sé Pero yo me siento Un poco triste Aquí con la construcción De los colochos Y lo voy a repetir Nuevamente No se va a comprar Material Al menos Hasta que tengamos Un 60 70% Debido a que El material La casa No va a ser Aquí Sino que va a ser En otra localidad Y pues hay riesgo De que se lo roben Sería de comprarlo Y pues darle De una vez Al otro día ¿Verdad? Hasta terminar ¿Verdad? Pero no No sé Muchachos Yo si no A ver Si nos echan la mano Va la rifa Vale Los números Valen 20 dólares ¿Verdad? No les estoy diciendo Que me compren O que nos compren Que 4 5 números Con uno Yo creo que Si se unieran Unas 20 25 personas 20 dólares Por cada número Sería muy bien Y todavía hay chances De que ustedes Se ganen 500 O 200 dólares ¿Verdad? Entonces Porque miren La casita Los colochos Con todo respeto Ya no da para más Ya las láminas Ya no sirven No están ni clavadas Mira No O que lo levante El tin Que está más alto ¿Verdad? Si lo levanto más Se controla todo Se les mete todo El agua ¿Verdad? Ustedes Entonces Si alguien Tiene oportunidad De apoyarlos Pues Le vamos a agradecer Mucho Un número Pero necesitamos 50 personas ¿Verdad? Un número Un número Necesitamos Miren Aquí ya Salamia se voló Ya ni lo encontrar Y pues la mera Neta Que si Hace falta Este proyecto Para terminarlo Más pronto Y hay personas Que quieran colaborar Solo así Directamente Pues también Lo podemos recibir ¿Verdad? Vámonos para acá Hoy Nos vas a regalar Mango Hay mango ¿Verdad que si? Está bien Regálenme uno ¿O no es para nosotros? Es para nosotros Ah si Ah gracias Esto es un mango De leche Si Si Aguanguitos Vamos a agarrar uno Este es sabroso Verdad Gracias Vamos a agarrar Gracias Gracias Al más allá Le voy a llevar Gracias Ah bueno Gracias Hay que echarle a chuparle Gracias Hay que chupar Hay que chupar Chupemos mango Mi número es 58657021 Tim y Oti 47283267 El mío es 5301 2691 Si quieren Comprar números Adelante Muchachos Para terminar esta obra Lo más pronto Adiós Nos vemos Bendiciones Les mando aquí Un beso